¡Hola amigos! Estamos emocionados porque hoy por fin es viernes y todo el mundo lo sabe, hasta el mismo cuerpo lo sabe. Hoy estamos en nuestras casas, estamos en cuarentenados, así que hoy vamos a estar grabando una canción para todos ustedes con mi grupo acá en mi casa. Hoy es toque de queda en Guatemala y en muchas partes del mundo también, así que vamos a cantar una canción romántica con mi grupo. Yo tengo un grupo a los que no sabían. Conmigo está Lucas que va a tocar el piano, así que saluda Lucas. Hola, mucho gusto. También está Jome Reyes que también va a estar tocando el ukulele con nosotros. Y es una canción romántica para hacer conciencia a las personas que se queden en sus casas. Espero les guste. ¿Están listos muchachos? ¿Listos? Así que un, dos, tres, cuatro. Y quédate en tu pinche casa Te lo pido por favor Quédate en tu pinche casa Quédate en tu pinche casa Y quédate en tu pinche casa No tienes nada más que hacer Quédate en tu casa Y quédate en tu pinche casa No seas un pinche conciente Quédate en tu pinche casa No seas un pinche inconsciente Y quédate en tu pinche casa Y quédate en tu pinche casa, te lo pide por favor, mi presi, llámate. Y quédate en tu pinche casa, no seas un pinche insensible, y quédate en tu casa. Piensa en los demás, piensa en tu familia, piensa en los abuelos, y también en los niños. Y quédate en tu pinche casa, te lo pide por favor, mi lor, llámate. Y quédate en tu pinche casa, quédate en tu pinche casa, te lo pide por favor. Y quédate en tu pinche casa, quédate en tu pinche casa, te lo pide por favor. Alejandro, llámate, quédate en tu pinche casa, quédate en tu pinche casa. Quédate en tu pinche casa, quédate en tu pinche casa, y quédate en tu pinche casa. No tienes nada más que hacer, solo quédate en tu casa. Espero les haya gustado, y pues quédense en su casa, nada les cuesta. Adiós. Adiós.